Más fútbol ahora, Juan Carlos Godoy Cruz, ¿hablamos de ese equipo? Exactamente, la Copa Libertadores de América, dos equipos ya prácticamente sin chances eliminados, llegaron a esta instancia, fue victoria de Peñarol de Montevideo que dio vuelta un resultado increíble, viene mal Godoy Cruz, además de sufrir la eliminación en el torneo más importante que tiene el continente, en el campeonato local tampoco consigue los resultados, por eso volvió a sonar el timbre en la casa del turco Omar Azad y será el nuevo entrenador, lo ganaba 2 a 0 con los goles de Nico Sánchez y Sevillano, minuto 12 y 19 en 7 minutos, se ponía la historia a favor de Godoy Cruz pero empezó a golpear, se rearmó Peñarol en base a juveniles, Jorge Da Silva armó un equipo pura y exclusivamente para darle minutos a los jugadores que no lo hacen habitualmente, miren este golazo, llegaron Zambrana y en el segundo tiempo una ráfaga, Mora, Pérez y otra vez Zambrana para que a los 28 minutos del segundo tiempo se coronara esta victoria que terminó en goleada de Peñarol en el Malvinas Argentinas, allí en la provincia de Mendoza, golazo ¿no? otro más de Peñarol, juveniles que le van a dar seguramente muchos frutos al equipo Auri Negro dirigido por Jorge Da Silva que recordamos, hacía muy poco tiempo dejó precisamente Godoy Cruz de Mendoza ahora dirigido por el Turco Marasal